Hola, soy Selena Ocampo. Estas son las tres notas más importantes de la semana relacionadas a la escena musical. Keith Richards, Deborah Harry, Joko Ono, Ringo Starr y Robert Plant son algunos de los artistas que han colaborado directamente para la campaña We Are Not Afraid. No tenemos miedo. Esta campaña busca recaudar fondos para las víctimas de la violencia política y religiosa que se encuentran en calidad de refugiados en Europa. Entre otros artistas, también podemos encontrar a las chicas de Pussy Riot. También por ahí están Robbie Krieger y John Bensmore de Los Doros. Y los fanáticos de Black Sabbath se han quedado con las ganas. Y es que una reconocida casa de subastas había anunciado que para el próximo 30 de septiembre ofertarían artículos exclusivos de la primera era de Black Sabbath, entre los que se encontraban, por ejemplo, postales que Ozzy Osbourne le había escrito a su madre mientras Black Sabbath se encontraba de gira. También algunos manuscritos de canciones y posters originales. Pero la casa anunció hoy que la subasta ha quedado oficialmente cancelada. Y es que justamente fue la familia Osbourne quien compró todos los artículos de forma privada. Beck está de regreso. Tras el exitoso Morning Face del 2014 con el que el artista ganó a Mejor Álbum del Año en los Grammys, ha presentado dos sencillos ya de lo que será su nuevo álbum, próximo a publicarse el 21 de octubre. Dreams fue el primero que no cuenta aún con video. Y wow, fue justamente el lanzamiento que hizo en esta semana. Es una proyección audiovisual que vale mucho la pena checarla. Así es que son fanáticos de este hombre que es cantante, músico, productor y mucho más. Soy Selena Ocampo. Escúchame de lunes a viernes, nueve de la mañana y tres de la tarde en Pisa 949. ¡Gracias!